No, no es la primera vez que participamos en un foro empresarial, hemos participado ya en varios y para nosotros es una muy buena alternativa para evaluar países, evaluar posibles socios para entrar en esos países y la verdad es que ha resultado en muchos contactos de mucho interés. Pues sí, la verdad es que es la primera vez que participamos en un evento de este tipo, un foro y la verdad es que la impresión ha sido muy buena, la calidad de los seminarios ha sido muy alta, creemos que ha sido muy interesante y esperemos sacar buenos proyectos de aquí, esperemos a ver qué pasa. Sí, en este foro de Oman, como hay muchísimos proyectos de inversión en el país, hemos tenido contacto con muchas empresas, tanto de cliente final como de distintos segmentos, tanto infraestructuras, minería, canteras, obra pública y estamos, yo creo que es un país muy interesante para poder hacer inversiones. Bueno, en este foro en concreto la verdad es que nos está yendo bien, estamos teniendo un buen número de entrevistas confirmadas y que finalmente se han producido, que no en todos los países es fácil conseguirlo, lo cual es de agradecer al ICEX el esfuerzo de conseguir todas esas entrevistas y sí es bastante probable que salgan acuerdos de colaboración puntuales con algunas empresas, incluso algún trabajo ya directamente para alguna empresa que está con necesidades de la tecnología y de los conocimientos que podemos aportarles aquí y no los encuentran en este mercado y en las próximas semanas yo creo que habrá frutos de las reuniones de aquí. Esta ocasión ha sido muy interesante porque nuestra idea va a llegar a Oman este año y a través de este foro pues hemos podido encontrarnos con empresas que nos puedan ayudar a establecernos o una vez establecidos pues tener el apoyo alcalde de ellas y bueno es un ejercicio bastante productivo porque intentar averiguar todo esto desde fuera se hace bastante costoso. Evidentemente si no hemos encontrado el potencial socio adecuado en esto siempre hemos encontrado alguien que nos puede llevar al bueno al que después sí que consigamos firmar o ya un acuerdo con ellas. Pues las reuniones con las empresas han sido muy interesantes hemos estado con varios tipos de empresas desde constructores hasta ingenierías luego arquitecturas un poco de todo y la verdad que muy bien muy buena impresión la gente tiene ganas de trabajar aquí y a ver si podemos trabajar en los proyectos. Repetiremos en otros foros porque para nosotros es muy interesante el nivel de contactos, la calidad de esos contactos y la organización magnífica de todos esos contactos que hace ICEX. Gracias. Y apoyamos en los attentes, y trabajamos en todos los inversores que vienen a la país, así que si alguien tiene cualquier tipo de negocio y quiere trabajar en Oman... Nuestra мечao, es que queremos que en 2020 nos abieramos a conectar 80% de la masca de las casas para el océano francés. Eso es lo que queremos. Hemos compartido con bastantes empresas de distintos perfiles, la experiencia ha sido positiva y sería interesante para nosotros repetir en otro país que fuera nuevo o casi nuevo para nosotros, repetir en un foro de inversiones con el ICES porque realmente nos ayuda a tener un primer entendimiento del país de una forma rápida. Sí, la verdad que sí repetiríamos si vuelve a haber un foro de este tipo porque pensamos que ha sido muy útil y muy interesante.